Como eran... ¿Qué pasa? Por la cantidad y el cómo funciona el YouTube, básicamente se recomendaron que flipas. Y solamente con esos juegos, que tardé en An, y dos semanas en jugármelos, se me amortizó todo el Game Pass y gané como... Gané un dinero. Dejémosla ahí. Porque salieron unas cuantas miles de visitas de esos vídeos. O lo último que hice que fue... El... El Star Wars Outlaws. O como se lea. Sí. Actualmente sí. Pero porque ahora hago lo que quiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dentro de los baremos, que sé que funcionan. Dios está hoy aquí para ser testigo de esta prueba. Rogamos que bendiga con su infinita misericordia al inocente. Y si fuera culpable de mentir, conspirar o cometer adulterio, que caiga su ira sobre esta alma torturada. No tengo nada que temer de él. Eres tú, Carlos, quien debería buscar su perdón. ¿Qué pasa? Si fuera culpable de mi Todorra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo pierdas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? ¿Qué pasa? Si fuera culpable de la Guardia. Qué mesa y se ha preguntado. ¿Se acercará? No es ningún ángel. Ante Dios y el rey, ha llegado la hora de enviar a este diablo al infierno. Vamos a ver quién manda al diablo a quién. ¿Vives? Hazte a un lado, obispo. Tu dios solo resucita a los hombres una vez. Por Engelwin, por Madrecita, por mi hermano Evels, voy a librar a este mundo de ti. ¡Ven para aquí! ¡Ja, ja! ¡Aquí! ¡AH! No, no tengo estanpe. Quita el medio. A mi este es de los que menos me gustó, ¿vale? A decir verdad. No, 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 no. Pero los DLCs molan un montón. Los DLCs si que merecen muchísimo la pena. Osea si pillas el de edición Tocha muy barata, esta muy bien. ¿Por qué nos persigues? Los velatores de... Venga, dilo ahora. Debo encontrar a Bernard. Bernard está a salvo. Lo envié a la casa de Lisier. Vuelves a ser su instrumento. Irradias la gracia de Dios, Eibor. Confundes la gracia con el ímpetu de la victoria. Lo jugaré. Le tengo ganas, pero me quiero... Me quiero guardar el hype porque me conozco. Carlos y yo tenemos que hablar. Y puede que sea la última vez que habla. No. Es un hombre herido que fue torturado de niño. Abrasado una y otra vez. El temor es toda su vida. Temor al fuego. Temor a Dios. Temor a la deslealtad. Merece clemencia. Hace un instante se disponía a quemarte viva. ¿Qué esperas que haga? Perdonarlo. Y reducirlo de algún modo. Lo llevaré a la morada que tenemos lejos al este. Y recibirá orientación espiritual. Allí va a un hombre sin llamar la atención. Mientras preparo a Bernard para suceder a Carlos. Te aseguro que cuando crezca gobernará sin la ambición de tomar Inglaterra. Indulta a Carlos y tu pueblo estará a salvo. De acuerdo. Si puedo, lo indultaré. Pero debo asegurarme de que aceptará tus términos. Sé que harás lo correcto. El señor obra por tu mano. Y él es misericordioso. Depende de lo que me diga, morirá o vivirá. Padre. Bendice a estos hombres que aguardan humildemente tu juicio. Esto es de locos. ¿Y a este pavo le tengo que...? ¿Qué de los que has hecho? Está matando a sus propios siervos. Qué locura. ¿Por qué tengo que indultar a este pavo? Buscaré por aquí cerca. ¡Sálvame, madre mía! ¡Sálvame la vida, por favor! El monstruo. Una llave. Puede que abra la puerta del gran salón. Coge. ¿No? ¿No lo dijiste? Ya, chachi. Me da agua, nada, tío. ¿Y qué tal? ¿Todo bien o qué? Ojo, pues... Perfecto, tío. Me alegro un montón. Necesito una llave más. Pero si habéis dicho doble cerradura. De dos a tres hay un chante. ¿Vos oigo venir, mi rey? No os acerquéis o os quemaré. Sé que os asusta. Tengo fuego. No soy él. No soy el rey. Pero, 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 pero... Dioses... Qué raro. Un libro santo cristiano. Sin llave dentro. Otra llave. Debería probarlas en la puerta del gran salón. No sé si. Pues... Aprovecha. Aprovecha esos años, ¿sabes? Porque al final... La, la cercanía... Es donde... Se nota, ¿sabes? Y muchísima suerte, tío. Espero que funcione. No sé si. ¡Vale! Hago esto y termino directo, ¿te imaginas? Todavía nos quedaría el de Ragnarok. Nunca lo dije. Ya sabes que no me gusta dar información en... Lo sé. En sitios así. Dicen, siempre lo hemos sido. Incluso mientras me abrazaban, fingía que me sacaban los demonios. Pero lo sabía. Sabía que no hay fuego que me libre de ti. Y vaya si me quemaron. Más tú seguías aquí, debajo de la pilcha buscada. Te acepto, demonio. Más alto. Somos el demonio. Somos... No soy el único demonio que has hecho en estas cámaras. O sea. Oh... No podemos entrar aquí. Y menos una paga en la nórdica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muérdolo! ¡Diablo! ¡Tú mataste al obispo Gosling! Ya lo había matado antes. ¿Qué pasa con la otra vez? No, pero no es una tela esto. Es pintante. ¿Por qué no ha venido el cabrón? ¡Eh! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué no? ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que te digo, lo he intentado. Vamos a tirarla al fuego. ¡Vamos! 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 Si me ven, se pondrá feo el asunto. Pues ya os digo, después de esto, quizá nos vamos a un juego de gestión puro y duro y nos olvidamos de todo hasta el Shadow. Así os lo digo.